Y luego sale una voz así como de la nada Una voz que parece ya muerta Y de otro lado habrá un día un señor que compara el disco Y lo escuchará en su casa y será un poco también como si el instrumento fuera tu cuerpo Oye tú tú túmbate el rollo Aquí está Bastón, Doctor Supremo con muelas de gallo Rap gordo, estilo de barrio El más chilo de todos y el más chulo de varios Simón, mis habilidades son igual que malabares en la jaula de león Haré que los MCs mejoren, que otros deliren y los demás se retiren Aprenderán la lección tras cada canción Hacemos rap por amor y rapeamos por dinero Pero según el valor de la flor es el florero Solo un tenor canta versos de fuego Y yo soy el mejor, mi honor va de por medio Hoy festejo con una sonrisa En discos viejos encontramos delicias para el antojo Buenas noticias cuando cierro los ojos y viajo Acompañando la línea de bajo Hay nomás compás, ¿quién es más capaz? El que siembra lo que come o el que sale y lo compra Tienes que navegar con el viento en tu contra Nunca pensar en la fuerza con la que sopla Se borra poco a poco el camino a casa Más la marcha, red del guerrero y su causa No conocen pausas, la realidad y la ficción se abrazan Una luciérnaga en los dedos con aroma de mostaza Rápido se pasan, claro, los días no se cansan Como los párpados o los recuerdos de la infancia En el micrófono dicto sentencia Más no tiene importancia, el mundo está en decadencia Por eso, antes de que todo termine lanzo mis versos al viento En ritmos de peso completo Recíbelos, son aire fresco Ve a decírselos, bastón a pinches puestos Bastón no está en la casa Un paso, después el otro voy despacio Con rap que va a volar en lugar, en pedazos Grasos, en cispel, mazos Mi flow es grande, se ve desde el espacio Sonido sucio, caprino sound system Tú eres un disque, rapero no existes Tu triste realidad es que no compites Es dejarle, no es fácil, no es guerra de chistes One time for your motherfucking mind One time for your motherfucking mind One time for your motherfucking mind Bastón, he's back in the field Desde este rincón de la galaxia Mis acrobacias comunican a pesar de la distancia Estilo mexica, la música mágica La ausencia de madurez De mí no te enamores, te va a doler Verme desaparecer, lo mejor es caminar a través de las nubes Tú sabes ser ilusiones, te digo de una buena vez Soy una bestia, una molestia Si crees que tengo interés, más de tres días Mi rimas son pirotecnia, la insignia Rap en español, Sur Baja California Este es mi etni, escúchalo mi reina Banda bastón con rolas de leyenda Incendian toda la tienda Tenemos bien sujetas las riendas Mejor que lo entiendas One time for your motherfucking mind One time for your motherfucking mind One time for your motherfucking mind Back in the days Cuando estaba morrito Me gané un sitio, bendito en el micro Dejé mis inscritos con mis escritos Ellos querían pegar y pegaron de gritos Sigo en lo mío Con esta angustia de la existencia Que es un lío En este mundo frío En el que no confío Porque hipnotiza mi libre albedrío Mientras tanto canto buscando calma Desde que me levanto hasta volver a la cama Me gusta pensar que viviré mañana Sin ver la realidad como un melodrama Soy la flama Otra forma que toma la fama Una escalera de versos que sube a Nirvana Me llaman el que siempre gana La mejor parte de la semana Come on Hermosillo Sonora La ciudad del sol La H representando Esto es un estreno para la gente de Hermosillo Los que están escuchando Rime Razón Radio Sonora Los queremos mucho Esto se llama Michinoku Driver Un ritmo así no, no se perdona No se deja pasar Si no deja de sonar Estoy de nuevo en la zona Donde las buenas ideas se forman Ahora toma un chingo de rimas chingonas La misión es seducción a los sentidos Con exhibición de estilos por si no sabías Con más pasión que pretensión otra canción escribo De corazón les digo que no vine a contar mentiras Quizás la próxima esta vez cada día es tan óptima Como la que hay después en mi cocina Gourmet la vida pasa tranquila Los platillos del chef son de la mejor chef Por eso es larga la fila de clientes Afilando los dientes Quieren ver a bastón Nuestra música nutre y divierte Se mete en la mente y pone ahí su cantón Es un patrón que se repite casi siempre Y en el gas y los billetes se van Para la música mala Rocito, pack, hip hop Para las colegialas Si quieres fama tendrás que pagarla Porque tus rolas sin payolas Son palomas sin alas Búscate un empleo Mejor me repetían ¿Qué tiene de bono? El hip hop son tonterías Pero no sabían lo que yo Pues hoy en día ellos me dan la razón Mi disco es la garantía Corre y corre veloz Como corre la voz De que volvió bastón De donde andaba Tempo de moledor No bar y mes cuiros Tumbamos el cantón Con dos palabras Corre y corre veloz Como corre la voz De que volvió home run De donde andaba Tempo de moledor No bar y fuck we're us Tumbamos el cantón Con dos palabras Hablo de manos en el aire Siguiendo el compás Cabezas de atrás Para adelante Bombos y clap Soy kamikaze Y me vine a estrellar En esta base Mis frases van a explotar Pasen Para que escuchen De que somos capaces Miren Tiempo hace Asesinamos la voz Inclusive Los que nos siguen Se lo dicen Detective No hay líneas Que derriben Las que el muela Se escribe Si decides Que eres libre Inténtalo Nada se pierde Pero no olvides Donde vives Por si acaso vuelves Suele pasar y duele La vida no es como en la tele Detente ya Deja de obedecerle Barra tras barra Les demuestro poder Les dejo ver La fuerza crecer Hasta volverse fake Que volverán a saber De mi grupo Y de mi nombre Este año Y los que siguen También somos los chilos Wey Ya te había dicho alguien Bastón no está en la casa Siempre salen del mar Que no hacen rap por imagen Son la imagen del rap De verdad Sonamos como suena México mi compa Sopla otra vez el huracán Tenemos entre manos Un plan infalible Ya lo verán Todo es posible Cuando el doctor Himo Kuchan Salen al quite Al que es sensato Se nos resiste Corre y corre veloz Como corre la voz De que volvió Bastón De donde andaba Tempo demoledor Nobody makes weirdos Tumbamos el cantón Con dos palabras Corre y corre veloz Como corre la voz De que volvió Humbrown De donde andaba Tempo demoledor Nobody fuck weirdos Tumbamos el cantón Con dos palabras Humbrown music Humbrown music Y te quemo Con lo que toquemos Hacemos lo que mejor sabemos Padrino En el micrófono Domino los ritmos Y rimo Tengo el número ¿Cuál es el suyo vecino? Doy lo máximo Y a veces me aproximo Respeto igual a todos mis prójimos Termino como un torbellino Solo en el llano Por lo menos moverán las manos Aunque sé que les importa un gomino Si duermo Soñando en vano Bueno Se aprende algo Pero es cansado Imaginar como lengotes los centavos Y para ti no valgo Si rompí el marrano Y no encontré ni un clavo No nos mintamos Ni nos matemos Que ya dejamos de ser monos O lo que sea que fuimos Ahora somos productos Consumiendo otros productos Y me deprimo Por eso estas palabras Que muerden las fibras Como leones en zona de cebras No dejaremos ni las sobras Mejor que te cubras Esta noche hay cacería en la selva Ya no vuelvas Y te puedes marchar Basta ir sobre este par Para patear Los estereos de los carros Radios de los barrios Bastón es una forma mental Que genera salarios Y comentarios A ti como te va Salimos de los camerinos Entre nubes de humo Ya sabes como Volamos de regreso Terminando el desayuno Rap fenómeno Es el punto De calle en calle Se ha vuelto un vagabundo Pero no blando Se va bien Tendo Y puras besas Tu que todo lo mides No representas competencia No delires Aquí no hay martires Te hago valer Dick en un 2x3 Am de Iles Les traje serenata Crema y nata Con rimas sensatas Los arrogantes Nos sirven de piñatas Y veo bastantes Que se delatan En un instante Se nota que lo intentan Pero no tienen aguante Llevamos clara ventaja Porque Hacemos joyas Que brillan Y asemejan Galaxias Márquez No le podemos Ofrecer migajas Lo demás Se los platica El doctor en las agujas Queque Mi estilo 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 Su Supremo Mi estilo 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 Joama Bastón Homegrown Music Viaja guardia Rima y Razo Buenas noches Hombrown Entertainment Hombrown Entertainment Hombrown Entertainment Gastón no está en la casa Está en el aire Vieja guardia All Stars